En tanto, la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados consideró como un paso positivo del gobierno saliente el Decreto 262-20 que otorga la nacionalidad dominicana a 750 descendientes de haitianos. Leticia Díaz nos presenta los detalles. Adelante, Leticia. Sí, saludos, buenas tardes. Así es, William Charpentier de la Mesa para las Migraciones consideró este decreto como el inicio de una conquista de grupos que ha luchado desde hace varios años para que a miles de descendientes de haitianos se les reconozca sus derechos fundamentales como dominicanos. Asimismo, el director de políticas migratorias de la Confederación Autónoma Sindical Clasista entiende que el gobierno dominicano debe continuar con este tipo de acciones para estar acorde a los nuevos tiempos. Ahora también queremos hacer un llamado al próximo presidente a continuar con la labor administrativa, de seguir otorgando la nacionalidad dominicana mediante el proceso de naturalización. Porque eso está establecido en la ley 169, que Danilo, mediante consenso en toda la población, finalmente pudieron obtener en el Congreso Nacional. De hecho y de derecho, tenían el derecho de que el Estado Dominicano le otorgara esa nacionalidad como ciudadano. Mientras que representantes de grupos nacionalistas criticaron que sea precisamente a la salida del gobierno del presidente Danilo Medina que se tomen este tipo de decisiones. Los haitianos tienen su nacionalidad. Todo haitiano, todo el que nace en un vientre haitiano es haitiano. Eso no hay ninguna duda. Ellos quieren otra nacionalidad. Y lo que ha hecho el presidente es favorecerlo en ese objetivo. Eso está claro. El haitiano es haitiano. El haitiano, donde quiera que va, nazca donde nazca, porque la constitución haitiana no establece el territorio. Lo que establece es el yusanguin. El hijo de haitiano es haitiano. El decreto 262-20 del Poder Ejecutivo se dio a conocer este domingo, pese a que tiene fecha del pasado 16 de julio. Resaltar que este grupo de alrededor de 700 descendientes de haitiano que se les reconoce sus derechos como dominicanos están dentro de más de 9 mil que se acogieron al Plan Nacional de Regularización. Por el momento son los detalles que les tengo de esta manera. Retorno contigo al estudio. Retorno contigo al estudio. Gracias.